El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido a la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2014-2015, celebrado en la Catedral de Palencia y presidido por sus majestades los Reyes de España. Muchos nombres conocidos como el diseñador Josef Font, la serie Isabel y el fotógrafo taurino Francisco Cano, Canito. Herrera ha agradecido a los premiados su esfuerzo y ha señalado que la cultura tiene un poder transformador de la vida y el mundo. La historia y la cultura tienen especial significado para una comunidad como Castilla y León, cuyo proyecto dentro de España se funda sobre valores como la lengua nacida castellana, más tarde común de todos los españoles y hoy compartida por 600 millones de seres en todo el mundo. Y como el rico y diverso patrimonio histórico, artístico y natural repartido a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio. Valores que nos identifican y también valores cargados de progreso y oportunidades de futuro, como activos económicos capaces de crear riqueza y empleo. Juan Vicente Herrera ha recordado el valor de figuras culturales destacadas de Palencia, como Pedro y Alonso Berruguete y Jorge Manrique, y contemporáneos como la pintora Águeda de la Pisa y la Fundación Santa María la Real. Personas y entidades que, según el presidente, favorecen un modelo de crecimiento más inteligente e impulsan el verdadero progreso social. En unos momentos en los que nos enfrentamos a tantos retos y a no pocas incertidumbres, los creadores y emprendedores de la cultura, los más imaginativos y originales de entre los nuestros, tienen, tenéis, la enorme función y responsabilidad de activar nuestra voluntad de cambio, nuestra capacidad de mejorar y nuestro derecho a la esperanza, las certezas, en fin, que necesitamos. Tras el acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura, ya por la tarde, Su Majestad el Rey ha visitado la factoría de Renol en el municipio palentino Villamuriel de Cerrato.